para desairar el sistema de frenos de la canal speed spider tenemos que hacer tres pasos el primero es hacerlo manualmente desairar los frenos es similar al de los carros pero no mucho primero hacemos el lado delantero izquierdo luego el derecho luego el trasero y por último hacemos el v ss que es el a disco viejo estabilidad el sistema de estabilidad del vehículo verdad y luego se tiene que supuestamente validar con la de uds que es la computadora verdad entonces lo primero que vamos a hacer como les digo no es como un carro en este tenemos que quitar estos dos pernos que son los que tienen el caliper en esta posición y tenemos que quitar este tornillo que tiene esto en el en la tijera verdad subimos el caliper en esta posición le pongo una una bracerita plástica para que no esté colgando del no esté colgando del de la manguera para no dañarla ok entonces vamos este es la con una llave número 8 verdad vamos a poner una manguera plástica transparente la manguera plástica transparente es para ver el la burbuja de aire y ver el fluido como se está moviendo se está pasando y en la otra punta del del contente la manguera vamos a tener un contenedor plástico para que vaya cayendo ahí la solución porque no queremos esa solución en la pintura en cualquier parte de la moto ahora y cuando ya estemos listos acá tengamos la llavecita número 8 vamos a tener a alguien allá que va a estar bombeando los frenos pagando los frenos 25 veces en la 25 lo mantiene presionado abajo y entonces cuando él lo mantiene presionado abro acá y vamos a ver que sale en la solución que va a pasar por la manguera y vamos a ver las burbujitas de aire cuando termina de salir el líquido cerramos la valvulita y vuelven nuevamente a hacerlo 25 veces según dice el manual verdad y repetimos esto 6 7 veces verdad para asegurarnos que no haya nada de aire ahora mientras estamos haciendo eso hay que estar bien pendientes de que la solución no vaya a bajar mucho ok el tanquecito de atrás es para los frenos de adelante el tanque de adelante el que está adelante es para el caliper trasero tenemos que asegurarnos que no se quede seco porque si no no va a entrar aire en el sistema luego nos vamos ya tenemos preparado este también ya quitamos el caliper ya lo tenemos amarrado acá y hacemos lo si lo mismo verdad es sangrar los 25 veces en el pedal mantenerlo abajo abrir sacarlo y lo hacemos 6 a 7 veces o hasta que ya le empiece a salir limpio la solución ahorita me salió algo lechosa quizás tenía agua quizás había agarrado humedad el de atrás es un dolor de huevos porque hay que bajar al escape hay que quitar lo que es el freno de el freno de parqueo y aquí está en la válvula para desahirar con una con una llave normal no se le pudo llegar así es que tuve que arruinar una llave y tú para poder hacer esta un poquito de ángulo para poder llegar a ese tornillo lastimosamente no tenía una barata para lograr levantar el asiento acá tiene un clip que se le quita para poder levantar le puse esto para detenerlo para ser más cómodo el estar rellenando tuve que quitar estos cuatro pernos para hacer esta parte para atrás y quiero ver y luego nos vamos al frente que es el de ss que es el sistema de seguridad o de estabilidad del vehículo este es un auténtico dolor de huevos porque está ahí adentro está hasta ahí adentro yo tengo manos pequeñas y cuesta llegar ahí la valvulita es la de en medio aquí tengo conectado el la acabo de terminar y como les digo ven está bastante lechosa la solución de frenos verdad pero es incómodo hay que desarmar mierda y media tuve que desarmar todo esto quitar esto de acá aprovechando que que sea todo eso voy a probar estoy aprovechando de cambiar las bujías la de este lado no está tan mal para la del otro lado si tengo que devuevar toda la moto tengo que quitar la caja de aire tengo que quitar esta pieza de aquí arriba va a ser un dolor de cabeza y si para borrar él el mensaje que les aparece de break failure que les aparece en la pantalla lo que se hace es que se después de que la moto ha estado apagada por lo menos 30 segundos entonces encendemos el switch de ignición encendemos el switch no la moto una vez esté ya iluminada toda la pantalla presionamos el freno el freno va a tener dos clics el primero este que ese es el switch el primer clic es el switch del stop de la luz del stop y si presionamos más abajo a ver un segundo clic ese clic es el de lps del del switch lps low pressure system low system pressure algo así sea que cuando la presión está muy muy baja del sistema es el que el que tenemos que activar entonces activamos ese y lo mantenemos abajo verdad y luego apagamos nuevamente el switch de ignición y lo vamos a reposar por 30 segundos después de los 30 segundos encendemos encendemos el el switch nuevamente y en teoría debería desaparecer el mensaje de que tenemos problemas de frenos luego es necesario verificar la presión del sistema la presión del sistema se se verifica con el programa este verdad que esa otra pendejada que para hacerlo gastar más dinero a uno pero bueno eso es lo que hay que hacer hay que tener una computadora hay que comprar el programa que vale como 500 a 600 dólares por allá espero les haya sido de utilidad cualquier cosa suerte